8 y 13 años tienen los niños africanos que fueron encontrados solos en el aeropuerto internacional El Dorado. Por un momento, deténgase a pensar en sus hijos, nietos o sobrinos de esta edad y el temor que pueden experimentar al estar desolados en otro continente, en una terminal aérea gigante. Así estuvieron por 10 días los menores provenientes de Guinea. Lamentamos esta situación, estamos ya haciendo la búsqueda de sus familias, estableciendo los canales diplomáticos y consulares necesarios para restablecer sus derechos, para hacer búsqueda de sus familias. Se han ubicado ya las familias de la niña y el niño provenientes de África que se encontraban en el aeropuerto y empieza un proceso que toma tiempo para acompañarlos en la restitución con la ruta familiar. Agradecemos la preocupación y lanzaremos campañas por una migración segura. Migración Colombia encontró a los menores el 18 de diciembre en horas de la tarde. De inmediato, al verificar su información, se percatan que no contaban con ningún acompañamiento y estaban allí desde el 7 de diciembre. El menor de 13 años, al parecer, tenía tiquetes para viajar hacia Centroamérica. Al realizarle la entrevista para constatar su situación migratoria, él indicó que había llegado el 7 de diciembre en compañía de dos adultos y que contaba con un tiquete en conexión para continuar hacia El Salvador. Para la Defensoría del Pueblo, tal situación es solo una pequeña muestra de lo que pasa en otros continentes e incluso en Colombia, pues preocupa el tránsito migratorio por zonas riesgosas como el Tapón del Darién. Nos preocupa que del medio millón de personas que en los primeros 11 meses del año han pasado por el Tapón del Darién, el 20% son menores de edad y de ellos hay un subregistro de niños, niñas, adolescentes no acompañados. Los niños están bajo custodia del bienestar familiar, fueron sometidos a exámenes médicos y por ahora las autoridades descartan que ambos casos estén relacionados. Los dos niños africanos encontrados en el aeropuerto El Dorado permanecen bajo el cuidado de Migración Colombia y el ICBF. Pese a que no se ha logrado identificar la causa de su pérdida, no se descarta que esté vinculado al delito de trata de personas o migrantes. De acuerdo a la Secretaría Distrital de Gobierno, en la capital se registraron solo en 2023 197 casos de ingreso y reingreso, siendo las mujeres las más afectadas con el 98%. Con nuestra ruta de atención atendemos casos de trata de personas como explotación sexual, mendicidad ajena, matrimonio servil. ¿Qué hacemos? Brindamos acompañamiento en la denuncia, acompañamiento psicológico. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades sosteniendo que esta problemática ha sido invisibilizada. Además, se expusieron los riesgos de los niños con el tránsito migratorio. Nos preocupa que del medio millón de personas que en los primeros 11 meses del año han pasado por el tapón del Darién, el 20% son menores de edad. Y de ellos hay un subregistro de niños, niñas, adolescentes no acompañados que han estado expuestos a todo tipo de riesgos. De acuerdo con los expertos, es necesario seguir de cerca por medio de un acompañamiento estricto esta problemática que deja como consecuencia la afectación de los menores. El llamado, evidentemente, es a las autoridades que está pasando con la prevención, que está pasando con el control y la vigilancia en los diferentes contextos. Usted puede reportar cualquier caso de este delito a través de los canales disponibles por el distrito al correo lucha.trata.gob.gov.co o a la línea distrital 302.50.50.50. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.